Saludos, saludos y bienvenidos a mi canal Bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master En esta edición voy a agregar algo nuevo Además de los tutoriales en español y en inglés Además de los revisados de máquinas, los blogs Voy a hacer una sesión nueva Y se va a tratar de entrevistar barberos Yo voy a ir a su barbería Y voy a hablar con ellos, conversar Hablar de todo de barbería, ver sus máquinas, cómo trabajan Y pues el primero, yo sé que él vino a mi casa Y lo hicimos en vivo, pero que como yo lo había dicho Cuando hice el en vivo, así como dos semanas atrás Yo dije que iba a ir a visitarlo Cuando él estuviera recortando Y yo no estuviera recortando Y pues tomé este momento Para hacer eso, para hacerle la entrevista Y pues de ahora para adelante Vamos a hacer entrevistas de barbero a barbero Yo creo que si no soy el primero en hispano Yo estoy como el segundo o tercero Bueno, la idea es que no importa La cuestión es hacerlo Y yo lo estoy haciendo Aquí con mi amigo Jeffrey, ese es su barbería La que pueden ver en la mano izquierda Y pues él me dio el chance para hacerle la entrevista Yo traje mi cámara, el micrófono, todo Espero que les guste Es un poquito largo, pero es interesante Y aquí los dejo con este videíto Dame yo cogerla aquí Entonces Jeffrey Ahí, este es el local ¿Cómo es que se llama? The Mines House of Stout Ahí, esta es la barbería Pero déjame echarle más para atrás para que puedan verlo Ah, ¿tú lo tienes prendido? Sí Eso es friendo y comiendo Esta es la barbería de él Como pueden ver Tiene su resto Y aquí entramos a su barbería Tenía la música de fondo No quería por derechos reservados Como siempre me presento Siempre digo saludos Mi nombre es Jeffrey No se molestan si lo grabo Y me dijeron que no Le pregunté por su nombre Al caballero que estaba recortando Él me lo dijo Pero vuelvo y repito La música estaba Estaba tocando Música Y no quiero que los derechos reservados Vayan a molestar O vayan a A molestar con esto Y pues esta es la barbería De Jeffrey Mi balbero Él se llama igual que yo Jeffrey Lo único que él es Jeffrey Medina Yo soy Jeffrey Él es Rivera Y tiene Ocho balberos Bueno Creo que es siete O seis balberos Él está buscando balberos Aquí está el otro Me presenté Le dije Saludos ¿Cómo estás? Me llamo Jeffrey Y ahí estaba la música De fondo Como pueden ver El video Tiene dos televisores Tiene muchos cuadros Tiene Allí El cuadro Le voy a enseñar Por aquí rapidito El baño Bien limpiecito Todo Bien organizado Este La barbería Muy muy bella Muy limpia Nada más con el baño Lo dice todo Y este Es su barbería Él la tiene Desde el 2008 Y por cierto El El Landor El que él le renta Lo recortó al último Esta es la razón Porque yo Él y yo Nos llevamos mucho Mira Los Patriotas Los Red Sox Los Hockey De los Bruins Y los Celtics Esta es la razón Porque nos llevamos bien Tenemos los mismos gustos Tras que tenemos El mismo nombre Nos tenemos el mismo gusto Y como pueden ver Ahí está Jeffrey Todavía Estábamos hablando No me había No me había Percatado De que estaba todavía La música de fondo Y pues Aquí lo equipe Poniéndole una cámara De pecho Pero como él no sabe Bregar mucho Con la camarita Yo creo que no No salió No he chequeado No que no salió No he chequeado bien La camarita Para los videos Pero si Logro grabar algo De como fue Los pasos Que hizo Pues Haré un tutorial Basado En la forma De como fue Que él lo hizo Esa camarita Que tiene en el pecho Es mía Y esa es la que yo Utilizo Cuando hago Los recortes Y pues decidí Del ángulo Y de la forma De la vista De él Como él hace Su recorte Vamos a ver Dios mediante Sale todo bien Bien grabado Vamos después A entrevistarlo Cuando nos dimos De cuenta Y él va a bajar La música Él fue a bajar La música Y aquí yo le pregunté A la muchacha Que cuánto lleva Recortándose con Jeffrey Me dijo Como 10 años Y Pues Le pregunté Que si no le No le molestaba Si la grababa Dijo que no Que está bien Y pues como estaba diciendo Voy a ver Si logramos grabar Con la camarita chiquita Jeffrey recortando Pues le haré Un tutorial Pero versión De él De Jeffrey Medina Ok También voy a dejar La información Donde lo pueden buscar En las redes sociales En el En la entrevista Aquí No solamente Le preguntamos Le pregunté Como si fueran Ustedes preguntándome A mí Varias Varias Preguntas Importantes Yo quizá No me oiga Mucho de fondo Pero por lo menos Él Si lo tenía Con el micrófono Le puse el micrófono Al lado De la Donde pueden verlo Ahí Al lado De la De la cámara Tiene el micrófono Donde él Se le puede oír Claramente Hubo a veces Que la máquina Senior Estaba un poquito Media alborotosa Por eso es que No me gusta mucho La Senior Pero Eso no deja De que A él no le guste Cada cual Para el gusto De los colores Y eso es lo que Le trabaja Y eso es lo que Le gusta Pues Perfectamente Después que Le haga su trabajo Y yo haga el mío Nada Y pues Le estoy advirtiendo Que a veces Se oye un poquito Mucho la máquina Porque el micrófono Está cerca De donde Él está Con la máquina Pero si Estuvimos aquí Estábamos Hablando Y todavía La música Estaba un poquito Se oía Y después Y después Parece que El muchacho El que estaba Oyendo la música Se percató Se fue Y entonces Pues Pudimos Volverla A ponerla Y entonces Ahí donde fue Que También Puse El micrófono Para Para que O sea Lo había puesto En la otra cámara Y dije No es mejor Si lo pongo En la cámara Donde yo estoy Grabando Y él Tiene el micrófono Ahí Así se puede oír Bien la conversación Y todavía Aún así Casi no me oigo yo Pero trato de hablar Con voz alta Porque Me percato Y pues Nada No lo voy a aburrir Más Solamente que En estos momentos Todavía estaba La música De fondo Y pues No quería Que los derechos Reservados Este Que me vaya a salir Con eso Aquí los dejo Para darle El chico Para darle Entonces entendemos Testing Testing One two One two Hello Hello Dímelo Ahora sí Ok Jeffrey Entonces entendimos Que tienes Tienes 32 33 años De edad Eres dominicano ¿Verdad? Sí De Cibao De Cibao De Tenares ¿Verdad? Sí Y Esta Esta La clienta Que tenemos aquí Lleva De 10 años Estaba diciendo Ella Y ella De Río Piedra De Río Piedra De Río Piedra De Río Piedra Lleva con esta barberia ¿Cuándo fue que tú la Decidiste? En el 2008 En el 2008 Sí ¿Y qué te dio a ti Con abrirla? ¿Por qué? ¿Ese era tu sueño? Sí, era mi sueño De chiquito Y hay que servirle a la comunidad Y yo quería un buen lugar Para la comunidad Venía a recortarse Sanamente Que son muy importante Y entonces ¿Cuántos barberos Actualmente hay aquí Trabajando Con Jeffrey? 6 barberos 6 barberos Jeffrey Y ¿Qué te iba a decir? ¿Qué horario Tú Usualmente Ese es tú Déjame ver Tu máquina Esa es La Signol Inalámbrica Sí ¿Y qué otra máquina? ¿Qué trimmer Tiene más ahí Para que ellos puedan Ver los televidentes? Oh, pero mira La que tiene ahí La Supreme La Supreme La Andes Ahí está Y ahí Tiene la Esa es la La guasacaca Y después La afeitadora Ah, pero espérate Y tiene otra guasacaca Esos son Sus juguetitos Cada barbero Tiene que enseñarnos La sesión De su juguetito La Baby Bliss Rose Gold Tiene Ah, pero la 19-19 Es que el Jeffrey Está equipado Tú veas Los Jeffrey Somos así Equipados El Pipo Ahí está Y la Baby Bliss Afeitadora Como pueden ver Oh Miren eso ¿A qué no adivinan Qué es? Esa es la serie 9 Aguasacaca ¿Y cuál es tu Máquina favorita? O sea ¿Cuál es tu Esa que está usando ahí La cine Sí Pero me gusta Por la cuchilla Me gusta por la cuchilla Y entonces ¿Qué horario De qué horario Estás abierto aquí? Eh De 10 de la mañana Hasta que haya gente Hasta que haya gente Como puede ver Jeffrey ¿Cuál es tu recorte Favorito De hacer? Eh Todito Todito No tienes preferencia ¿Verdad? No Mi recorte favorito Son recortes Con diseño Los recortes Con diseño ¿Te gusta hacer diseño? Sí Eh Jeffrey ¿Dónde que te pueden En qué otra página Te pueden ellos Conseguir? En Instagram A Simple Barber A Simple Barber Ahí te pueden conseguir En Instagram Sí Ok Jeffrey Entonces ¿Qué horario Tú tienes la barbería Me dijiste Abierta aquí ¿Y qué día? Todos los días ¿Todos los días? Sí Ahí está Me puede ver Jeffrey ¿Y qué más ¿Qué consejo Tú le darías A los barberos Ahora que están viendo ahí ¿Qué es lo más importante Para ti ¿O qué consejo Tú le darías Especialmente Para los que están Empezando Trabajar Trabajar Tratar de hacer Lo mejor De tu arte Porque La barbería Es un arte Y asegurar Que trate El cliente Bien Para que El cliente Se sienta bien Y Regrese Para atrás Es muy importante Es muy importante Están oyendo ¿Qué música te gusta Oír aquí En la barbería Con los muchachos De todo De todo Aquí se oye De todo Y se fuma Junca aquí ¡Ey! 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 No, cuando tú sabes La gente está en la fiesta O eso Como pueden ver Que tiene bien amolada Y tiene bien amolada Y es muy bonita Tiene dos televisores Una ahí Tiene dos playas Y la que tiene la segunda La gente está en la fiesta ¿Y la han representado från La de tu mamá? Hay una Es una ¡Para una silla! ¿Y qué le estamos haciendo ahora mismo? ¿Qué recorte le estamos haciendo? Un low skin fade Un mid skin fade ¿Qué es lo que está pasando? No es muy malo, haciendo un corte en el top de ti. Sí, a 5.30. Ok. Y eso es lo importante. Si un cliente te llama, sea servicial. Eso te quería preguntar, ya que entramos en ese tema, ¿tú eres por apoyo o tú coges personas que entran? Solo por apoyo. Pero a veces yo vengo a la barbería y hago horas como uno dice y espera que entren clientes. Porque siempre hay un cliente que anda rápido. Ok, tú quieres decir en pocas palabras, tú eres mayormente por apoyo. Pero si de vez en cuando, cuando no estás por apoyo. Este es de aquí que yo vivo. El que entra por ahí y me dice pélame, lo voy a pelar. Ya, ¿entendieron? Ahí está. ¿Qué tiempo tú me dijiste que estás reportando, Jeffrey? De los 16. De los 16. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo. Se llama JJ. Que Dios me lo bendiga. Tiene un año y medio. Ya está corriendo por ahí. Está corriendo ya, ya. Y eso yo me imagino que esa es la inspiración para tú trabajar y seguir trabajando. Sí. Bueno, él siempre ha sido mi inspiración antes de él nacer. Ahí está. Si se preguntan, ya le tengo a Jeffrey, lo tengo equipado como yo hago. Porque después voy a hacer un tutorial y le voy a poner. El baldero mío. El baldero mío. El tutorial de cómo él hace. Y yo le voy a dejar a él que ponga. Que me mande el título. Como quiere que le ponga. A ese reporte. A ese video. Freestyle. ¿Qué tal? Entiendo. Pero vamos a hacerte dos sesiones de video. Esta es la entrevista. Estamos Freestyle. Yo he cogido a Jeffrey. Primero en lugar. Porque es. Primero que nada. El mi baldero. El mi amigo. Y. Yo creo que se merece. Todo el apoyo del mundo. Gracias. Y pues. Para mí es un honor. Un placer. Tenerlo. En mi primera entrevista. Y esta sesión va a ser. De ahora para adelante. Entrevista. A baldero. Empezamos. Un broche de oro. Con. Nada más y nada menos. Que el Jeffrey. El Jeffrey. Ese soy yo. Y el Jeffrey. Ese soy yo también. Entonces. Eh. Pues si. Vamos. Eh. Jeffrey. Vive como a dos minutos. De mi casa. O sea. Él dice que vive aquí. En su baldero. En su casa. Que esta es la primera casa de él. Y. Entonces. Pues vive como a dos minutos. De mi casa. Yo. No he sentado. En esa silla. En el crono. Esa que esta sentada. Ahora mismo. Ahí mismo. Esta clienta. Yo he estado sentado. En ese trono. Y. Jeffrey. Eh. Esta entonces tu silla. Si. A mi casa. Ese. Y. Ese. 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 Y. Sí. Ya. Como pueden ver, Jeffree, tú tienes alguna técnica de tu manera de trabajar. A ti te veo, por lo que veo, te gusta moverse de lado a lado. Sí. Porque uno quiere que el cliente se sienta bien. Y hoy en día mucha gente está trabajando más y más. Ya. Pero para mí, yo quiero que el cliente se sienta bien. Dejarlo tranquilo. Yo estoy trabajando. Yo trabajo así, de lado a lado. Jeffree, ¿y las alpones grandes de Paco, tu patrilla, trabajan para ti? Sí. ¿La recomiendas para los banderos, verdad? Sí. Si va a trabajar ocho horas o más para, sí. Y qué le puede decir a los barberos, a esos barberos que mayormente son los principiantes, pero también habemos otros que llevamos tiempo en esta barbería, que todavía tenemos o tienen miedo. Deja ese miedo enganchado. Cuando tú enganchas el coo, déjalo ahí enganchado. Deja el miedo enganchado en la casa. Que no tengas miedo, ¿verdad? No, porque uno sale de la casa a producir, echar para adelante, y entonces si tú tienes miedo, no vas a echar para adelante. No, no va a, no va a, no va para ningún lado. Vamos, que nos quedamos de que, con el miedo no deja nada. No. El miedo lo que deja es fracaso. Oyeron, repite eso de nuevo, Jeffree. El miedo lo que deja es fracaso. Como pueden ver, ahí está Jeffree dando su magia. Tú eres derecho, ¿verdad, Jeffree? Sí. Y eso, que los doctores dijeron que yo nunca iba a poder ser barbero. ¿Qué dijeron los doctores? Yo no iba a ser barbero, ¿por qué? Porque sufro de náclepsis. Es una enfermedad que me canso y me duermo. Pero yo amo la barbería tanto, que me gusta. Que no, no me duermo recortando, gracias a Dios. O sea, es lo contrario, te mantiene despierto. Sí. Y entonces yo no me gustó eso, que los doctores me dijeran eso. Que no te gustó que los doctores te dijeran esa noticia. Sí, que no pudiera ser barbero, porque de esto que uno vive. Sí. Y un estilo de vida. Jeffrey, ¿cuáles son los días para ti, los días más ocupados? De miércoles para antes. De miércoles a sábado. De miércoles para antes. ¿Qué tú le recomiendas a los barberos principiantes? Que hagan su tiempo en la barbería, que vayan temprano, estén presentes. Antes de yo ser barbero, mi historia. Yo duré un año en la barbería barriendo. Yo iba todos los días por la mañana hasta la noche barriendo. Y los clientes me daban propinas, yo limpiaba a los clientes. Y la gente me relajaba porque yo no pelaba y yo le limpiaba a los clientes buscando propinas. Y yo hice eso y la gente dijeron, ah, tú eres un loco. Pero yo hice eso para ver si me gustaba el ambiente de la barbería. Antes de empezar. Y entonces, ¿tú crees que ese fue el comienzo de que te gustara la barbería? Sí. Empezando, nada más, barriendo en la barbería. Sí, barriendo y limpiando a los clientes. De ahí tú no conocías a nadie, o sea, no tenías ese interés hasta que estuviste en la barbería barriendo. Sí. No, yo, yo, lo que me dio el interés a ser barbero es que yo tenía un amigo, tengo un amigo que se llama Ariel. Y él fue a mi casa con una navaja y me dijo, hazme el cerquillo en el cuello. Y le hice el cerquillo. Y yo dije, wow, como que esto me gusta. Y después ahí descubrí que mi abuelo era barbero. O sea que corre por la sangre. Sí. Si hay una cosa que no te gusta de la barbería, ¿qué? Que mucha gente andan en prisa. Que andan mucha, mucha gente andan en prisa. Sí. Entonces a los televidentes que no son barberos, que son más que clientes, ese es un consejo que tú le puedes decir a esas personas, que no sean impacientes, ¿verdad? Sí. Porque uno está aquí para servirle. Y entonces yo trato de hacer lo mejor que puedo en un tiempo adecuado. Entonces si anda con prisa, eso está adding pressure. Innecesario. Está añadiendo presión. Innecesaria. Se pone presión innecesaria. O sea, lo que está diciendo Jeffrey, que cuando ustedes apuran a un barbero, o ser impacientes, yo sé que a veces tenemos un tiempo límite. Pero lo que se quiere decir Jeffrey es que hay barberos que sí se cortan rápido. Y yo creo que Jeffrey cuenta ahí un tiempo excelente para mí, en mi opinión personal. Pero créanme que mientras ustedes lo recortan como va Jeff, como Jeff está recortando ahora a su nivel, le da a uno más gusto hacer ese recorto, ¿entiendes? Y uno trabaja más cómodo. Al uno estar con esa, estar impaciente así, pues eso le pone presión al barbero, como dice Jeffrey aquí, que se le da una presión innecesaria. Y eso lo que puede haber a veces, eso lo que puede causar es errores, un accidente, un portal y eso. Y pues uno no quiere, uno no quiere que suceda eso. Y para evitarlo, obviamente se empieza con dejarlos a oro. No andar con esa prisa. Y así mismo, entonces eso también, hablando de eso. Entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Un barbero de calidad o de cantidad? Yo soy un gallo de oro. ¿Pero un gallo de oro? Yo calidad. ¿Calidad antes de cantidad? Sí. Ok, explícame por qué calidad antes de cantidad. Porque la gente me dicen, ah, ¿por qué tú no haces tarjetas para darle al cliente? La tarjeta mía son los recortes. Wow, eso está excelente. ¿Oyeron eso de nuevo? Jeffrey le piden por tarjeta. Y él puede dársela, pero él no le, él, como que él dice, no se la da. ¿Sabe por qué? Porque la tarjeta que él da es su recorte. Claro que si le piden su número, él se lo va a dar. No quiere decir que no. Pero lo que está dejando saber, eso es una buena manera de dejarte saber que es el servicio que él te está dando. Y es la calidad. Y tras esa calidad, esa viene siendo, en pocas palabras, la recomendación. Y así ya estamos ready, papá. Estoy usando la Derby Professional. Oh, espérate, sí, 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 vamos para allá. Ah, chau. Espérate, espérate. Una vez más. Ahí, ¿qué estás utilizando? La Derby Professional. No. Ok, él está utilizando la Derby Professional. ¿Esa es tu favorita? No es mi favorita, pero a mí me gusta probarla toda. Ok, tú no tienes preferencia. No. Estoy usando la puerta navaja de Papito Black Hands. Papito Black Hands. Porque puede... Sacarle el pilo para afuera. Sí. Ok, entonces... Para mí, yo, como tengo los ojos malos, me hace mejor. Ok, oigan esa técnica. Estoy usando la Elegance. Oyeron eso? Eso es una técnica que tiene Jeffrey, que yo sé que muchos de ustedes tendrá, pero vuelve y repito, para los que no estuvieron atentos a lo que acabo de decir, él utiliza esta puerta navaja de Bless, Papito Black Hands. La razón es porque la navaja sale. Y en el caso de él, sale porque... Repítelo de nuevo. Porque sufro de los ojos y es más fácil para yo verlo. Se le hace más fácil para ver el pilo cuando está haciendo... Ahora mismo, está haciendo un diseño, ¿verdad? Sí. Porque él está haciendo un diseño ahí. Obviamente... sin marcador, sin nada. Fuego a la lata. Fuego a la lata. Freestyle, como uno dice. Entonces, como estaba diciendo Jeffrey, Jeffrey dice que la razón por qué le gusta la navaja que sobresalga así porque él sufre de la vista, no puede ver casi bien. O sea, sí puede ver, pero que obviamente al salir la navaja un poquito más para afuera se le hace más fácil ver lo que está haciendo. Y en este caso... Y esos diseños, ¿a ti te gusta el diseño freestyle o cuando los clientes te traen? A mí me gusta freestyle porque hago lo que me llega a la mente. O sea, ¿a ti te gusta hacerlo freestyle porque así te sale a lo que te llega a la mente? Y... obviamente, hago lo que me pide el cliente. Ella... El cliente me dijo que quería un diseño simple. Ok. O sea, yo estoy obedeciendo lo que me están diciendo. Y como barbero, eso es bien importante. Que haga lo que te diga. Porque el cliente es el que sabe porque es su cabello. que me sigía. Lo que me diga. Pero... Gracias por ver el video. Y se me colocó la batería. 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 Melaza. ¿Qué le colocaste ahí, Jeffrey? Elegance. Elegance, Elegance. No, es de la Aguiva. La Aguiva. Oh, Aguiva. ¿Te gusta? Sí, es muy fuerte. Yo... Cuando los aquí venden vendedores. Vendiendo productos. Y si hay algo nuevo, me gusta probarlo. No. Vamos a sacarlo un poquito closer. Gracias por dejarme recordar, ¿verdad? No, no. Aprecio. Contestando Cabinet. Me alegra de hacerlo. Me alegra de obtener. ¡Gracias! Gracias ¡Bueno todo! ¡Habrán, un saludo! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Puedes mirar el video, puedes mirar a Jeff The Master Barber en YouTube. Ok, voy a verlo. Veo a mí mismo, veo a ti. Gracias. Gracias. Entonces, Jeffrey, ¿el balbero se busca bien aquí? Sí, se busca, pero hay que hacer su tiempo y trabajar bien. O sea, hacer buen trabajo, porque así uno progresa. Y gracias a Dios, si tú haces tu parte, él se encarga del otro. De lo demás. Sí. No, no, para así no rush. No, 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 rush es mejor para mí. Dele, de mi área, dele. Ya, dele, rápido. Vamos a hacer un recorte de 10 minutos. Sí, ahí mismo. Porque esto no tiene que pasar a las 100 veces. Está bien, está bien. A usted no le importa venir y lo grabar, ¿verdad? No, no, no. Dele para allá. Estoy haciendo una entrevista de Balbero. Al famoso Jeffrey. Ay, sí. De un Jeffrey a otro Jeffrey. A otro Jeffrey. Qué bueno. Sí, dale ahí mismo. Mientras que me estás recortando ahí. ¿Dónde va a salir eso? En YouTube. En el canal de YouTube. Perfecto. ¿Cuándo sale? Mañana? Puedo hacer mañana dos días. A los que le dicen. Ah, por eso me manda entonces cosas porque yo quiero verla ahí. ¿Qué tiempo llevó usted? ¿Cómo se llama usted, caballero? Roger Pada. Roger Pada. ¿Y usted de aquí, de Estados Unidos? ¿De qué país es usted? Yo nací y creado en África. ¿En África? En África, en Senegal. Oigan en eso. Ahí, yo tengo televidentes de África también. Sí, mucho televidentes. Ese mismo es. ¿Y cómo usted oyó de Jeffrey? Bueno, Jeffrey es mi primer alquilino aquí. Yo le alquilé a él cuando yo era dueño de este edificio. Jeffrey fue la primera persona que alquiló el espacio aquí. Y yo vi el potencial en este muchacho. Este es un muchacho que le gusta trabajar. Y es un tremendo balbero. Y desde el año 2008 que él está aquí. Él fue el primero que se mudó aquí. Y desde el 2008 él me está recortando. Te lo está recortando. Le gusta como lo recorta también. Sí. Para que es un buen alquilino, es un buen balbero. Excelente alquilino, excelente persona también. Yo puedo decirle que estoy bien orgulloso de llamarlo mi hijo a mí. Oigan eso ahí. Porque ese muchacho es como un hijo para mí. Oigan eso. Quería darle la oportunidad porque allí tengo toda la familia de Torra. Y me gustó su forma. Me gustó su responsabilidad. Me gustó todo. Y por eso que todavía le apoyo. Y sé que él va a llegar muy lejos. Sí. Que él va a llegar muy lejos. Él hace un buen trabajo. Él es dedicado. Tiene una compasión para la gente también. Él venía para... Tenemos un sitio para los desamparados. Donde la gente de la calle, los adictos, los alcohólicos. Y no tienen donde bañarse. Y venían para donde nosotros allá. Y casa de misericordia se llama House of Mercy. Para venir. Y Jeffy iba para allá también. A recortar a los desamparados. Gratis. Sin esperar. Nada. Nada. Cambio. Nada. Cambio. Y no hay mucha gente que dejan su trabajo. Y dejan su negocio. Para servir a los demás así. Como este muchacho. Déjame repetirlo una vez más. El caballero nos está acabando de informar. Por eso es que a veces. A veces. Y eso ni él. Y Jeffrey mismo ha dicho eso. Pero salió de su cliente. Y nos acaba de informar. Que Jeffrey ha hecho. Ha salido de su trabajo. Para hacer donaciones. De su tiempo. De su tiempo. Y de su talento. De su talento. Para otra gente. A que son necesitadas. Que son muy afortunadas. Y. El caballero dijo aquí. Eso es lo que le gusta. Le gusta a él. Por. Su. Su corazón. Su compasión. Su corazón. Eso mismo. Y su corazón también. Wow. Que chévere. Y él es. Él es. Yo conozco a Jeffrey. Oh my God. Más de. 20 y pico de años. 20. Muchísimos años. Y. Me dio mi primer trabajo. Cuando yo tenía uno. Ajá. También. Él trabajó conmigo. Cuando yo estaba vendiendo carros. También. Y piezas. Ajá. Pues. Entonces. Hizo de todo. Hizo un poquito de todo. Hizo un poquito de todo. Yo lo llamo a él. Un gran oso. Un gran oso. Pero un oso con mucha. Con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor. Ese es un oso con mucho amor. Un gran oso. Un gran oso. Un gran oso. Un gran oso. Año. el 84 85 cuando comencé mi negocio aquí en la ciudad de loren la mayoría de los clientes míos eran dominicanos y boricuas tuvo que aprender el español también y después cuando iba para la iglesia también cogía mi esposa y la iglesia y entonces le pedí a dios que quería ponerle la biblia en español entonces para poder comprender y entender la palabra de dios que es lo más importante en la vida de uno entonces ella comencé a leer y aprender más el español y ahora dominamos más el español que otro lenguaje a veces también y cada cual hay que respetar su creyencia yo soy cristiano también lo más importante de todo y ahí mismo sólo que predicamos también en casa de misericordia que lo más importante es que jesucristo es el único es el camino y la vida y es él tú puedes tener cada uno nosotros podemos tener diferente creencia o diferente forma o doctrina pero al final del día lo más importante es si jesucristo es tu señor y salvador eso es lo más importante que haces lo más importante es reconocer a jesucristo como su único salvador y porque él fue el único que murió por nuestros pecados amén amén no fue buda no fue no fue no fue mohamed no fue nada de eso exactamente eso nada más es el mismo señor ahí siempre también uno le habla a jeffrey porque el deseo mío de también ver a jeffrey que da su vida a jesucristo como cada uno de los oyentes que también escuchándonos a nosotros también a través de este de este eso es siempre tomar la oportunidad de darle la oportunidad a jesucristo de que él entra en tu vida y cambia y puede cambiarlo si puede cambiar lo que después del entregue todo lo que era viejo se queda en el pasado y eres una nueva criatura en cristo amén así mismo y nosotros eso lo que predicamos ahí en el shelter en casa de misericordia eso es lo que le decimos a lo adicto a los a los que están adictos a la droga al alcohol ustedes han tratado tanto diferentes rumbos tanto diferentes calles y han cogido todo pero dale un chance a jesucristo que entre tu corazón para que tú veas como jesucristo y hemos visto hemos visto la mano de dios ahí en casa de misericordia hemos visto como dios ha salvado las almas a restaurado la lo que tan desamparado ya se encuentran con trabajo ya se encuentran con en casa ya han retornado a su familia ya ella yo soy un testimonio de ellos porque yo mucho tiempo también estuve me puedo relacionar con lo que usted dijo de la la palabra de dios y yo estuve mucho tiempo yo fui criado en la católica a los tres y de los 13 a los a los 35 años no volví más para la iglesia después caí en vicio de fumadera bebedera y en ese tiempo así todavía aún por ahora vamos a tener la relación con dios y la semilla pues la semilla puesta y pegaba así hasta arrebatado yo cogía abría la biblia y pegaba de él y hubieron muchos cambios que fue porque el tiempo de dios el tiempo de dios es perfecto y él fue que cambió todo lo que yo no podía cambiar él lo cambió lo cambió a mí yo llevo ya seis años tengo 42 llevo seis años limpio no no veo no fumo estoy trabajando y lo poquito que tengo yo soy valvero al igual que él me llamo jeffrey también y entonces yo lo que hago estos vídeos hago vídeo de enseñar cómo recortar lo hablo hablo en inglés lo hago en español y lo doy así gratuitamente tengo unos seguidores de 100 mil seguidores en youtube y todo lo que yo hago lo hago para la gloria y honra de dios porque él es el que me dio la sabiduría y eso esa sabiduría pues yo la lo como puedo darle ese granito o pagarle yo no tengo yo no quiere ni que le sepa que para traer lo que quiere que ayude al prójimo como como me gustaría y le gustaría a los demás que no lo ayudara amén así mismo y también quiero también hacerle la invitación también a usted si nosotros podemos hacer algo para expandir el reino de dios con su trabajo y todo con lo que usted está haciendo también casa de misericordia house of mercy está dispuesto también y siempre motivamos a que cada persona y el señor no ha llamado a todo a nosotros trabajar en su viña no todos nosotros podemos ser el mismo labor porque hay muchos labores que hacer usted a través de los vídeos y a través de la enseñanza está haciendo su parte para el reino y nos toca a nosotros unirnos en un sentido de que todo lo que podemos hacer para dios tú haces tu parte yo hago mi parte ya fui hace su parte también que ya fui vaya allá y recorta y cada uno tenemos que sembrar esa semilla y el que le da el que se encarga de darle crecimiento es el señor el señor amén amén lo que te lava la palabra el gospel of grace y men el gospel grace la el el como se le dice en español la gracia es el tema es la gracia del señor la misericordia y gracia del señor si no fue si fue wasn't for the grace of god no one of us will be in exacto nosotros todos merecemos infierno exacto pero por eso que dice juan bautista 316 porque dio amigo hasta el mundo que dio a su único hijo progenético que el que crea en él se tenga vida eterna y eso es uno de los ese es uno de las primeras leyes que allá en casa de misericordia hemos puesto nosotros que aquí nadie puede venir y a juzgar a nadie porque ninguno de nosotros somos falta de pecado y ninguno de nosotros si a nosotros le pasado le pasó lo que le pasó a ellos yo creo que también nosotros estaríamos también en la calle y lo que más tenemos que entender es que si dios tan poderoso el creador de los cielos y de la tierra es tan misericordioso y no no es paciente con nosotros con todo lo que nosotros hacemos con toda nuestra desobediencia con todo nuestro pecado y todo y es tan paciente con nosotros nosotros también debemos de aprender de eso y ser paciente con los demás y y entender a los demás porque cuando dios sacó su pueblo de egipto el pueblo vio los milagros de dios pero aún así el pueblo todavía estaba fallando a dios amén y así mismo y después reclamándole a dios y dios ahí dándole primero se estaban quejando de la comida se estaban quejando del agua y dios abriendo 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 literalmente un camino donde no había donde no había el desierto ahí y que el agua le seguían a ellos y el maná del cielo que bajaba y la ropa que crecía y aún así ellos eran tan malo mal agradecido que muy se subió a la montaña y porque tardó en bajar de una vez hicieron un becerro de oro pero aún así jehová era paciente y todavía el amor de dios y así mismo que está el amor de dios con cada uno de nosotros porque no se trata no se trata de una religión se trata de una relación exactamente porque a la vez que tenga la relación oiga me hasta los ateos no quieren creer pero eventualmente están trabajando por un billete de atrás que dice en cabo y trust si el billete lo dice y ellos están trabajando automáticamente tienen que van a chocar con esa pala con esa pared siempre y todavía ya eso eso es una prueba y dios es caballero y dios todavía le deja le deja que si es el que quiere creer crean exactamente y hay muchos pecados pero yo digo que no los dos peores pecados son el no creer y la desobediencia porque la desobediencia te lleva a hacer cosas que obviamente te van a poder a apenas puede morir puede caer en enfermo romper leyes y entonces él no cree si no crees no vas a hacer no va y eso y eso y ahí se debería todo yo yo es increíble porque yo soy padre de un hijo y cuando el hijo de nueve meses tuvieron que hacerle corazón abierto yo me encontré como abran negociando con con dios que si me lo dejaba vivir que yo iba a dejar de fumar y todo eso y en ese instante en el baño oscuro cuando yo estaba hablando con él él me dice el el hijo sentí que me dijo el hijo tuyo va a estar bien sin embargo el mío que estuvo en la cruz murió murió por nosotros imagínate como yo me siento también como yo me sentí que tuve que darle la espalda por un segundo para entonces ahí fue no cambié exactamente ese tiempo pero después como a los años año y medio fue el cambio pero fue en el tiempo de dios no en lo que yo pude hacer porque ahí es que se mete el diablo del minuto que tú tratas de hacer eso son las leyes las leyes las dio las hizo sagradas pero era para dejar de saber al mundo era para dejar de saber que estaban cometiendo esos pecados pero era para una persona nada más que podía hacer lo que será jesucristo es lo único que le puede porque las leyes son como como usted si tiene un hijo una hija y compra una galletita y la pone en un jarro no es que usted no quiera que ella coma de esas galletitas pero todo con su control y que tenga respeto porque usted sabe que usted sabe las consecuencias pero qué pasa si usted con esas galletitas en la jarra y se va para el cuarto y deja a sus niños en la en la jarra cerca de la jarra van a terminar la tentación y no es y no es tanto el que no lo coman sino de que es obediencia tienen que obedecer y eso es lo que para mí yo creo que dios quiere que no que no seamos tan desobedientes si fueran obedientes y hacéramos en verdad creyéramos y obedeciéramos las simples cosas querer a tu prójimo como a ti mismo entonces no se caen todas las cosas eso se cae solo todo con eso nada más amar a todo el mundo como tu propio amén amén pero fue un placer igual igual yo te bendiga mucho y Dios bendiga a todos los igualmente caballero y que dale vengan para donde jeffrey hay para recortarse por acá donde mi hijo es el oso el oso el gran oso es el gran oso es el gran oso